Hoy nos situamos en el corral de nuestras gallinas productoras de huevos, son gallinas criollas, gallinas de rancho como se le conocen, para vacunarlas con la vacuna triple aviar, que principalmente nos sirve para la enfermedad de Newcastle y cólera aviar. Esta vacuna se la aplicamos cada tres meses a nuestras aves para mantenerlas sanas. Adicionalmente, inyectamos un multivitamínico, principalmente de vitamina B12, que nos ayuda a reforzar y aumentar las defensas de nuestras gallinas. Eso para que la producción de huevo se mantenga, no baje, que las ayude contra las enfermedades. Nuestras gallinas son criollas, las tratamos de mantenerlas en un ambiente lo más natural posible. Ellas caminan, picotean, se les alimenta con verdura. Ellas, al picotear, complementan su alimentación con minerales que recogen de la tierra. El propio picoteo de las gallinas les ayuda a que su sistema digestivo pueda procesar bien los alimentos. Al picotear, recogen piedritas, que eso les ayuda a moler los alimentos que consumen y poder digerirlos. Nosotros lo que hacemos es tratar de tener un alimento balanceado lo más natural posible. Entonces, ¿para qué? Para que el producto que nosotros vendemos, que es el huevo, pues sea natural, que sirva para cualquier tipo de gente. Me refiero a esto, a algunas enfermedades que les prohíben alimentos con mucho químico. Entonces, nosotros estamos ofertando eso, sacrificamos cantidad por calidad. Preferimos tener una mayor calidad que mucho huevo y de baja calidad.